Solo en esta comunidad han perdido 50 viviendas, pero quiero anunciarle a esta comunidad que cada una de esas 50 familias recibirá una inversión de 10 mil dólares para recuperar su vivienda. Las casas se empezarán a construir, no más termine la tempestad. Y los fondos no dependen de los diputados, los fondos, como dije, van a salir del sueldo de ellos si es necesario. De esta forma, el presidente Nayib Bukele anunció la construcción de 50 viviendas de la Comunidad Nueva Israel del municipio de San Salvador, las cuales fueron destruidas por la tormenta tropical Amanda durante el último fin de semana de mayo. De igual forma, declaró que el gobierno ya está utilizando fondos del Estado para mitigar los efectos de las lluvias en todo el país. Ya con anticipación a lo que iba a pasar, el ministro Asciende envió una solicitud de la Asamblea Legislativa para que reasignaran esos fondos y los redireccionaran al presupuesto general de la nación para poder atender. Solo para los albergues destinamos 5 millones de dólares en el presupuesto. De hecho, ya movimos los dos primeros millones de dólares de FOPROMIL para poder atender la gente que está albergada, que son más de 1.200 a esta hora, pero evidentemente ese número va a crecer. La tormenta dejó un aproximado de 15 personas fallecidas, 7 desaparecidas y numerosos derrumbes por todo el país. Bukele previó que los daños ocasionados podrían rondar los 200 millones de dólares. Este es un reporte para LaPrensagráfica.com.